No hay que olvidar que cuando nace entre los años 1859 y 1892 el catalanismo cultural, alguien como Menéndez Pelayo llena del catalán que es un idioma español, con lo cual había una manera de encajar perfectamente la diversidad cultural española justamente dentro de un conjunto español y que esta manera de hacerse siempre la víctima de la historia es una lectura sesgada de la historia. Y entonces podría empezar también los alemanes a decir que Europa no ha sido justa con ella, los franceses podría empezar a decir algunas cosas. Yo creo que esta visión de la historia es una visión realmente muy truncada, muy falsa. Ha habido efectos desencuentros culturales afectivos, pero es totalmente falso la tesis del expolio de Cataluña por parte de España. Pero también hay una cosa que hay que decir, que Cataluña forma parte de España, con lo cual estar siempre diciendo Cataluña-España es una cosa falsa, porque Cataluña es España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!